Hola, soy Isabela Sierra Ibagón, Sofía Dantes en La Reina del Sur y hoy estoy con una mujer muy talentosa, mi hermana. Hola a todos, mi nombre es Juliana Sierra y queremos agradecerles enormemente por permitirnos entrar a sus casas de esta manera. Estamos pero muy felices y agradecidos de que ustedes estén acompañándonos en el inicio de nuestra carrera musical. Y para empezar el show queremos dedicar esta canción a los papás, que son ellos los que nos impulsan, los que cuidan nuestros sueños y los que respaldan cada paso que damos. Esperamos la disfruten. Cada mañana son los yo en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea cada cosa a sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar El mediodía era una aventura en la cocina Se divertía Se divertía Con mis ocurrencias Y reía Que de acariciar la viva o el fuego En nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno Que no acompañe Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar La siguiente canción es para los jóvenes Quienes hemos sido muy valientes En esta época tan difícil Porque seguimos luchando para cumplir nuestros sueños Así que parémonos y pongámonos a bailar Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres Ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber Más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga Mi ser te anhela nunca te olvida De ti yo quiero tener De noche tocar tu piel Yo no aguanto más esta espera Tú y me y tu cuerpo son mi condena ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo? Mis fantasías contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar No diré que tú Yo sabía Que tú ibas a ser mío Porque tú me decías Que tú eras el baby que tanto quería Que rápido hubo química Y te vi tan simpático Te mirabas tan exótico Que rápido te jales pa' acá ¿Qué tú harás si te digo? Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volver a probar Porque bailas como un mar Porque bailas y me va a engargar Te pareces a la playa Y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero Para mí no te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Y terminamos con nuestro cover Para que allá en sus casas Lo bailen y lo disfruten todos en familia Si tu amor no vuelve Versión Guaracha Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonta hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ella lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Como lo hiciste y te largaste junto a ella Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Juntando las paredes con tantos recuerdos Callándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Una marrita indesilero Y si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que hacer un álbum con tantos recuerdos Callándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Una marrita indesilero Todo tienes que ver Tendré que hacer un álbum con mis alegrías ¡Oh! 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 ¡Oh!